Estamos que son unos 10 metros de diferencia entre el primero, segundo y tercer lugar. A ver si se da un cierre apretado. Lo vemos difícil porque bueno, viene la cuesta y la distancia que traen ahí es importante. Pero mira, ahí viene ya. Y los vamos a recibir por supuesto con un muy fuerte aplauso cuando pasen por acá. Y bueno, señoras y señores, ya no pasa al momento de que ingresen a los globos blancos, al arco del globo blancos, vamos a empezar a aplaudirle, sin lugar a dudas, este gran corredor del Estado de Nuevo León, con una gran trayectoria en las carreras pedentes de la localidad. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, miren esta cuesta, en los últimos metros, que se escuche el aplauso para apoyar a nuestro buen amigo, el gran corredor Alfredo. ¡Alfredo! ¡Alfredo Montezuma! ¡Ahí está! Llevándose los máximos errores. Décima temor de división, imagen 10 campeón, y ahí va Ismael, Ismael León de Poblán Espor. Y nuestro buen amigo con el número 1774, Alejandro Osuna Aguilar. Ahí están los tres, los tres con...